Remix Hey, esta es una más de DJ Fire Para todas las minas que la muevan bien duro pa' abajo De Remix De Remix Muey pa' muey pa' muey pa' muey Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, amor azucarado Yo quiero que me bailen perreando para abajo Rosita consentida, amor azucarado Yo quiero que me bailen perreando para abajo Cuando DJ Falle toca la mina se vuelven locas Al estilo Shambon Mix para que muevan las colas Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Ahora dale duro, duro, duro pa' abajo Ahora dale duro, duro, duro pa' abajo Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, amor azucarado Yo quiero que me bailen perreando para abajo Rosita consentida, amor azucarado Yo quiero que me bailen perreando para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Cuando DJ Falle toca la mina se vuelven locas Cuando DJ Falle toca la mina se vuelven locas Al estilo Shambon Mix para que muevan las colas Buồ ya, buồ ya Buồ ya, buồ ya Mánu D Wars Sip Gracias por ver el video.